¡Hola! La película... No sé si me gustó mucho Pero... Quizás tendría que darle una repasada ¿Estás bien atrás, hija? ¿Sí? No, estoy bien Y ahora vamos a... ¿Yo? No importa Digan algo ¿Algo? No Ya nos vamos ¿Dónde está la chinis? ¿Dónde está la chinis? ¿Dónde está la chinis? ¿Dónde está la chinis? Una hora después ¿Qué es esta gatukis? Mi papá con el Simón ¡Eh! Lo sacó para pasear el perrito de mi abuela Ya llegamos donde mi abuelita Aquí ha puesto un cabillo Así que vamos a ir a comprar Pero está todo cerrado Pero algo vamos a encontrar abierto Estoy segura ¿Ya está grabando? Ahí... Ya... Acompáñanos a comprar... Cerveza y... ¿Qué más? Agua Eso, vamos Está todo cerrado señores Y este perro es gigante wey Es un perro muy grande Puchuncabi Igual es como un... Una... Ciudad... ¿Cómo se llama? ¿Un pueblo? ¿Cómo se catáloga? Eso, una comuna Una comuna... Bien pequeñita Pero... Bonita... Ay... A mi parecer... Así que eso... Jeje... Estoy un poco chascona... Lo siento... Esta casa es muy hermosa... Me gusta mucho... Veníamos caminando y... What? Un diente con zapatillas... Y sombrerito... Pero para siempre que se intentares... A domicilio... Cuéntate igual... Hola perroquís... Ay... Un cuello... Un cuello... Un perro con cuello... Se llama Silvio... Rodríguez... Oye Silvio... Ay... No te explico... Ay... Qué lindo... ¿Qué? Un perro... Es muy hermosito... Te también... ¿Qué? ¿Qué? Sí... ¡Ay... Sí! Qué lindo... Haces su gracia... Haces su gracia... Haces su gracia... Haces su gracia... ¡Ayú! por imágenes... Viene a unos... chinos... y hay mucho silencio me da un poco de miedo en breve aparece alguien y me mata está bueno, hay ciertas cosas tengo miedo ya no sé pensaba comprar algo como probar algo así como no sé, en realidad, pero no hay nada está todo fucking cerrado igual me gusta que sean como casas bajitas que no hay como edificios por lo menos para este lado vamos llegando a la plaza vamos a la plaza oh, está llena ahora como de barro con la lluvia qué bonito que es se me parece que aquí estaba los perros en una reunión esta plaza es muy linda me gusta mucho la encuentro muy llena de áreas verdes ella está en la urbe oye, no sé si supieron pero hay hace como no sé una semana hubo un ajuste de cuenta acá en el banco de estado le dispararon a un caballero creo, no, a un joven en la cabeza al frente de la hija de 11 años y justo aquí vamos llevando el banco ahí está en ese banco de estado loco, me muero la hija de él quedó con el meiotrauma sí o no qué fuerte de Pascal Solange no sé si sabían de ese caso pero una niña que que la mataron creo que la violaron y la mataron y todavía no se hace justicia y no aquí como una como un altar en memoria de ella qué terrible que no se haga justicia porque creo que los culpables que se sabe quiénes son al parecer no quieren dar como listas reales o como decir dónde la tienen enterrada por lo que me cuenta mi abuela bueno, ahí está la municipalidad y ahí el banco de estado y ahí está el Cefán no sé si es un Cefán es un Cefán como un centro de salud y está en la plaza es muy hermosa unos momentos después llegamos a la casa de mi abuelita y miren no, no puede ser qué, mi amor qué haces ahí qué ella es la Luli qué, mi amor qué haces ahí oye sí, po no sí oye, ese collar lo tení todo de cacarao venga ven llegó mi padre con el Simón está abierto más tarde si, si entonces ¿cómo no? se suena ¿ah? se suena aquí hace un centro agrede chula si, de allá porque no había nada por acá no había nadie ah, se mudó ya que lo están haciendo vale, no ahora este un barco ¿Quién es eso? Es un cantante, porque es que está de nada ahora. Sí. Es un cantante, porque es un cantante, porque es un cantante. Es un cantante, porque es un cantante. ¿Qué van a traer? Sí. ¿Qué van a traer? ¿Qué van a traer? ¿Qué van a traer? ¿Qué van a traer?